Bienvenidos a Entel Enterprise Cloud, el servicio de autoprovisión de la plataforma cloud de Entel. Primeros pasos Para acceder al portal Entel Enterprise Cloud, una vez contratado el servicio, ingrese mediante un navegador web a entel.cl.corporaciones. Seleccione la pestaña Cloud y haga clic en Ingresar. Será derivado a la plataforma donde debe introducir su nombre de usuario y contraseña. Para mayor tranquilidad, Entel Enterprise Cloud cuenta con una capa adicional de seguridad basada en OTP One Time Password de Verisign. En esta pantalla debe ingresar el código de seguridad proporcionado por la aplicación VIP instalada en su smartphone, notebook o computador ya sea PC o Mac. Ya en el sistema, accederá a la pantalla inicial donde encontrará los catálogos de servicios. Aquí se ubican las opciones de sistema operativo para crear una nueva máquina virtual. Seleccione el sistema operativo deseado y haga clic en el botón Crear solicitud. En la parte izquierda de la pantalla emergente se encuentra un listado de las etapas de configuración. Defina un comentario su solicitud si lo desea y seleccione cuándo prefiere crear la nueva máquina virtual. Con Entel Cloud podrá realizarlo inmediatamente o definir una fecha y hora posteriores. También podrá definir si la máquina virtual se presentará apagada una vez creada, según sea su preferencia. En la página siguiente podrá seleccionar las características de su nueva máquina virtual, cantidad de núcleos, cantidad de memoria y disco duro. Una vez finalizada la configuración, podrá revisar un resumen de su solicitud y enviarla para su implementación. Para revisar el estado del workflow del proceso, seleccione Servicios. Solicitudes de servicio. En el listado encontrará las solicitudes anteriores junto con la recién enviada. Seleccione su nueva solicitud de servicio y haga doble clic sobre ella. La línea de tiempo le indicará cuándo se completa cada una de las etapas y le notificará a través de un correo electrónico que el proceso ha finalizado exitosamente. Para acceder a su máquina virtual, seleccione Recursos virtuales. En esta sección encontrará un resumen visual de sus máquinas virtuales creadas, activas e inactivas, así como gráficas de uso de recursos. Seleccione el botón BMS para acceder a un listado de sus máquinas virtuales. Si hace doble clic sobre la recién creada, accederá a un resumen visual específico de dicha máquina virtual. En el botón Credenciales de acceso a la BM, podrá consultar el usuario y contraseña de su máquina virtual. Para acceder a la consola de su máquina virtual, seleccione Iniciar cliente BM y elija el esquema de acceso. En otra ventana se abrirá la consola de su máquina virtual en la que tendrá que ingresar su nombre de usuario y contraseña. Una vez introducidas, se desplegará la pantalla principal de la consola. Para mayor información, contáctese con nuestra área comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!